¡Aguazo! ¡Chau! ¡Tal vez! Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. 11 grados 6, tenemos a esta hora la temperatura actual y este es el emoji que quedó de ayer, el que teníamos lluvias y chaparrones. Bueno, ya no, ya no. Ahora tenemos solcito pleno, así que lo dejamos ahí que se quede porque nos va a acompañar todo el día. A pesar de que está fresco el ambiente, pero ¿qué pasó? Se fueron estas nubecitas, se fue el colchoncito que teníamos y ahora bajó el aire frío y es por eso que se siente ese descenso de temperatura, por eso que tuvimos que agarrar la campera gruesa a la mañana. Y lo máximo para hoy es de solamente 23, pero el sol nos va a acompañar y es lo que hace que se mantenga ese ambiente mucho más agradable, más lindo, pero bien otoñal. Ya estamos con mañanas frescas, frías y tardes mucho más agradables y es lo que vamos a ver en el pronóstico extendido. Muchos que ya se preparan en esta Semana Santa nos acompaña también el sol, el buen tiempo. Excelentes condiciones para los próximos días y fíjense que va a seguir fresca la mañana con temperaturas mínimas de 8 a 10 grados. Hace falta esa camperita abrigada durante los próximos días, pero las máximas que van a estar aumentando a los 24 y 25 grados. Muy lindas las tardes. Una más linda que la otra, nosotras que nos gusta el sol pleno y las temperaturas en aumento. Lo mismo, el domingo se mantiene espectacular, así que no va a hacer falta que se vayan con ningún extra para ese viajecito rápido si tienen este fin de semana. Solamente abrigo un pulogro campera gruesa en la zona serrana principalmente y aquí también el sol que nos va a acompañar unos buenos lentes y a disfrutar ese fin de semana. El domingo también va a estar impecable, ideal para comer huevichos de Pascua, para el chocolate, para las rojas que estuvo haciendo Dante. Así que vamos a aprovechar ahora que refrescó y que el ambiente está bien otoñal en Córdoba. Bien, seguimos, a ver. Vamos con información de servicio, pagos ANSES, jubilaciones y pensiones. A ver, es que no superan los 36.676 pesos DNI terminados en tres y en cuatro. Bien. Asignación familiar universal por hijo, les toca a los DNI terminados en tres. Continuamos con la asignación prenatal y por maternidad, DNI terminados en dos y en tres. Bien. Seguimos con la asignación por embarazo, les toca a los DNI terminados en dos. Bien. Continuamos con la tarjeta social, monto de 5.000 pesos, el Ministerio de Desarrollo Social informa que ya tienen depositados sus montos los jubilados, beneficiarios de Capital e Interior Provincial y los beneficiarios tendrán tiempo hasta el 28 de abril, inclusive, para agotar el saldo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Flor. Me acaba de entrar un mensaje del asesor, pero se acaba de ir. Se acaba de ir. Se acaba de ir.